¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, madre mía, pero este pulpo Como narices, como narices Anda, sí Vale, creo que nos vamos a reír un poco En este juego, gente, porque soy lo más patoso Que existe A ver, ah, vale, y puedo entrar en el modo Puedo entrar en el modo Manos y en el modo piernas, vale Perfecto, sal por la puerta Pégale una patada, pulpo Pégale una patada a la puerta, a ver un momentito Suelta esta cosa No, me he quedado enganchado un brazo Me he quedado enganchado un brazo Me he soltado, gente, me he soltado Ponemos el modo este Y subimos, ahí, perfecto Abrimos la puerta, vamos, vamos, venga, venga Lo conseguimos, lo conseguimos Madre mía, si es que incluso entrar por una puerta es un desafío Absolutamente imposible No, no, que esto es el banquete Que esto ha preparado todo mi mujer Ay, Dios mío, me va a matar Espera, pero es que no sé andar de otra forma Ay, Dios, la mesa Ay, Dios Espera un momentito Encuentra el smoking y póntelo Vale, pero espera que llegue Ay, a ver, este botón Party, party time Eh, voy a darle al botón Ay, Dios mío Pero que narices es esto A ver, puedo bailar Ay, globitos Madre mía, si es que estoy rompiendo toda la La, la cosa Esta gente, estoy rompiendo toda la Lo que viene a ser la ceremonia de boda No, pero yo voy a bailar, mira Madre mía, el mejor bailarín de la historia Mira cómo mueve los pies el pulpo Mira, 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 mira Qué estilo, qué arte, qué arte, por Dios Qué arte Cómo se mueve, breakdance Breakdance Wow, estira los pies 20 metros Cuidado No se rompen los huevillos No, 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 no Los tiene el ártico Es como sus pies Uah, que, como os digo Qué imagen A ver, se acabó la fiesta Por favor, venga Ya está Que tengo que ir con mi señora Que me voy a casar Ay, a ver, espera No, no le pegues una patada El pastel de la tarta No Ay, Dios mío Ay, espera Espera Eh, vale No, no Oye, ahí abajo Espera un momentito A ver, tarta, por favor Tarta, tarta Apártate Apártate Que he visto algo Madre mía, mi tarta de bodas Qué narices es esto, gente A ver Bajamos un poco el brazo Lo echamos para adelante Lo pillamos ¡Eh! Corbata Creo que las corbatas son Los logritos ocultos, gente Esta, esta no la había Esta no la había encontrado Pero ayer encontré una En los dos minutos que jugué Y, a ver Dónde tengo que ir Eh, habitación de vestir Por aquí, por aquí Por aquí A ver Aparta por aquí, hombre Venga Y abre la puerta Vamos ¡Oh! Ahí está mi traje Voy a casarme, gente Voy a casarme con mi mujer A ver Ponte este trajecito Pulpito mío Venga, vamos ¡Oh! ¡Madre mía! Y ahí tenemos una puerta Una llave Vale, perfecto Me la llevo ¡Oh! Qué guapo estoy Dios mío Soy un pulpo El pulpo más atractivo de la historia Mira cómo ando ¡Oh! 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 Vale Venga, vamos Vamos Abre la puerta Esto es el tutorial, gente Esto es el tutorial Venga, entramos por ahí Perfecto Salimos a la calle Muy bien, muy bien ¿Dónde está mi mujer? Mi mujer me ha abandonado Me ha tenido que abandonar ¿Qué narices es ese aire que hay ahí? ¿Por qué hay ahí plátanos? A ver ¿Qué pretendéis? ¿Que no me choque contra algo? A ver En este cuadro debe haber algo secreto ¡Ya! A ver No Voy a poner esto aquí Para que no me dé el aire ese Que parece que es malo ¡Yee! ¡Ah! No, no sirve para nada ¿No? A ver, venga Voy para allá ¿Pero por qué hay aire aquí? ¿Por qué hay plátanos aquí? ¡Ay! Vale Vale Con los plátanos me caigo ¿Qué es esto? ¿Es Mario Kart o qué? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Mi pobre pulpo A ver Tengo que firmar aquí ¡Ey! ¡Ey! Alguien que me ayude a firmar Que no tengo dedos Para agarrar un lápiz A ver Pero bueno Tengo tentáculos Que a falta de dedos Los tentáculos son mucho mejores ¡Patadón! Y entramos para adentro ¡Oh! Una pajarita Madre mía ¿Y ese quién es? ¿Cazulu ahí en el... En el... En la cristalera o qué? Suelta un objeto Mientras te mueves Para lanzarlo ¡Oh! ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que lanzar? ¿Qué tengo que tirarle un regalo Al cristal? A ver un momentito Un momentito Tengo que hacer así Tengo que hacer así ¡Ya! A ver Tengo que hacer tal que así ¡Ya! ¡Toma! ¡Dios! ¡Ay Dios! ¡Que me he cargado la cristalera! ¡El cura! Madre mía El cura Me va a echar una bronca Pero me han dado la pajarita Antes que le den al cura ¡Dios! ¡Ponte la pajarita! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Me he cargado en media iglesia ¡Ay! Si es que voy pegándole patadas a todo Esta puerta puedo abrirla ¡Ay! ¡No! El pomo ¡Ay! Oye pero esta iglesia que es de papel O que se rompe todo aquí ¡Gente! De verdad A ver Algún regalo bonito Por favor No puedo abrir los regalos Maldita sea Quiero una Play 4 Quiero una Play 5 Quiero la nueva Play 5 Que va a salir O un PC bueno Un PC bueno Para jugar a maravillosos juegos Como este Que controla un pulpo Un pulpo Que yo no sé a dónde va Que yo no sé Que se va a casar con una señora humana Que esto son cosas muy raras A ver Venga Aquí voy a la boda Porque hay en la iglesia Levanta esa puerta Mantén pulsado el clic derecho Porque en la iglesia Hay una Puerta medieval De estas con pinchos Gente Esto es muy raro A ver Tengo que quedarlo agarrado Y le doy al botón derecho Y el pulpo Con un brazo Con un brazo Levanta una puerta Que pesa 3000 kilos Dios a lo mejor Porque este pulpo Es dios Y ya está Miradle a la cara Gente Miradle Es dios O no Vais a dejar un montonazo De likes por el O no Yo creo que se los merece Se los merece Si no Aparecerá Y os tirará una puerta Detrás de vosotros En la cabeza Por ejemplo Yo que se Llega a la capilla Mujer Espera que voy Espera mujer Ay dios mio Ay Lo siento Ay me estoy cargando Todos los regalos De mi boda Corre Corre Que esta Sombrero Sombrero Necesito No 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 abran la puerta Necesito ese sombrero Necesito el sombrero Venga Póntelo No te lo pongas en el ojo Ay Perfecto Mira que guapo estoy Por dios Por dios Soy el mejor pulpo del mundo Venga Ay dios Me está mirando todo el mundo La gente te observa Si montas un lío La gente tendrá sospechas Si sospechas mucho Te pillarán ¿Me pillarán qué? ¿Qué me van a pillar? ¿Qué soy un pulpo En vez de un humano? Ay espera Entonces tenemos que pasar por aquí Sin tirar Ni romper nada Ay espera un momentito Voy con mi mujer Mujer mía Tranquila Ah no Ah no Lo siento Lo siento Señores Soy un humano Totalmente real Por lo visto Parece que me estoy haciendo pasar Como por un humano Y la gente no se ha dado cuenta Todavía de que soy un pulpo Porque voy a casar con una mujer La gente sospecha de mí Lo siento Lo siento Lo siento Soy un humano normal Lo que pasa es que soy un poco petoso Cariño Y el padrino Madre mía Y el pulpo habla así Entrega el anillo Ay dios ¿Y dónde está el anillo gente? Mujer Mujer Que no tengo el anillo Que lo he perdido Ay dios mío ¿Puedo tocarle algo? ¿Puedo tocarle un ojo? Hola mujer ¿Qué narices es esto? De verdad ¿El padrino? ¿Dónde narices está el padrino? ¡Eh! Este era el señor Este era el que ha venido por mí antes Oye tú Dame mi anillo Dámelo Dame mi anillo Que me lo des Que me lo des Maldito Te amo Fetigo la cara Tatatatatatatatatatatatatata La 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 El guantazo de la serpiente ¿Dónde la narices Está el anillo? Maldita sea Que alguien me ayude Que alguien me ayude A encontrar el anillo Me vuelvo loco Me vuelvo loco Es que me vuelvo loquísimo Oye ¿Y por qué? Ah mira Este es un pariente mío Gente Hay un pescado aquí ¿Por qué hay un pescado aquí? Ay dios mío Ah Mira Voy a salvarlo Voy a salvarlo ¿Este es el padrino de mi boda? ¡Boda! No tengo anillo Pero tengo un pescado O lo quieres, toma, toma para ti Guapa, guapa, por favor Acepta el pescado porque lo encuentro el anillo Me ha dicho algo, pero no sé dónde está ¿Dónde tengo que ir a ver al padrino, gente? El padrino, a ver, tú pesa ahí quieto A lo mejor está aquí dentro, quizás No lo sé, ¡ah, sí, mira! ¡Mira, está aquí! Vale, perfecto ¡Ah, ah! He encontrado el anillo ¿Necesitas ayuda? Pues, hombre, no me vendría mal Un poco de ayuda Porque me veo negro para salir De cualquier sitio ¿Familiar mío? Madre mía, ese es mi familiar Del fondo del mar un pescado ¡Espera, moza! ¡Que llegue yo! ¡Espera! Es que me cuesta mucho andar ¡Ay, es que estoy muy viejo ya, moza! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ay, Dios mío! Esto va a ser una travesía increíble, gente De verdad, espera un momento Me pongo aquí a tu lado, dame un besito Anda, guapa, toma el anillo ¡Para ti! ¡Hala! ¡Toma! ¡Vaya pegando anillo! Si es que encima tiene que ser multimillonario Y vivieron felices Y comieron perdices, gente Un aplauso, un aplauso Para nuestro nuevo amigo En el canal El pulpo ¡Os han dado un besito! Madre mía, esa señora De verdad que ha quitado, ¿no? Yo sé que es muy adorable Que es muy buena gente el pulpo Pero ¿Vesuquear a un pulpo? Es que da como un poco de yuyuno ¡Ay, que me puedo mover! ¡Ay, Dios! Que el pulpo está rompiéndolo todo Este juego es una maravilla, gente Este juego va a ser maravilloso ¡Wow! Pero yo creo que por aquí vamos a dejar el primer episodio ¿No? ¿A dónde vamos ahora? Estamos cayendo desde los cielos como un ángel Yo creo que somos Somos como la nueva serie de Spore, ¿no? Somos los ángeles que vienen a la tierra Vamos a enseñar a todos los padres del mundo Lo que es ser un buen padre Porque este juego se llama Octodad Digo yo que tendremos que hacer misiones de padre De esposo, de buen hombre Y vamos a enseñar a toda la humanidad ¿Cómo se hace eso? ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Nuestro pulpo! En primer lugar ¡Uaaaaaah! Me caigo al agua En primer lugar Os, eh, os, eh Padres del mundo, ¿eh? Este vídeo va dirigido para vosotros Os he enseñado cómo andar y cómo moverse en una iglesia Hay que reventarla Si hay regalos, los tiras Si hay mesas, las rompes ¡Ay, Dios! Y estas son formas de levantarse Madre mía Está el pobre en la... En la... En la más miserable ruina, ¿eh? ¡Dios! ¡Ay, Dios mío! Que no quiero levantarme Que es lunes por la mañana Mira cómo mueven los piecitos ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! Habrá que levantarse ¡Bua! Así es como se levanta uno de la cama Un lunes por la mañana No quiero levantarme Yo creo que no vamos a reír mucho con este juego De verdad ¡Eh! ¡Para ya ese maldito reloj! ¡Me pones de los nervios! ¡Apágalo! ¡Venga, hombre! ¡Fuera! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Llega hasta la cocina ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Desayunar? Madre mía Mira qué fotos más... Más sexys Dios mío Mira qué fotos Y con mi familia Pero cómo narices ha tenido hijos esta criatura Y cómo los niños no tienen tentáculos ¡Ay! No sé No sé Cosas raras Porque si, gente Voy a registrar aquí esto No Vale Vale No puedo registrar los cajones ¿Esto qué es? Hay algo por aquí Algún secreto Camisas ¡Nah! No quiero camisas ¡Fuera! Eh... Quita la camisa En este cajón que hay Debe haber más camisas Basta ya de camisas No quiero camisas Quiero algún regalo ¡Oh! Mira una corbata de esas ocultas Una corbata De esas ocultas ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Triple! Oye, pues en la iglesia había otra En la iglesia había otra corbata Porque creo que ponía dos de tres Una Una Ya la tenía Una es la primera que me dan para el smoking Creo Eh... No, porque el smoking me ha puesto una pajarita No, pues en la iglesia nos han faltado cosas que hacer, gente Secretitos que encontrar Tendremos que volver a reventarle la iglesia al pobre cura ¡Dios! Aunque bueno, al cura yo no lo he visto ¡Ay! Bueno ¡Ay! ¡Ahí está mi hijo! ¡Mira! ¡Mi papá se ha levantado! ¡Buenos días, papá! ¡Hola, hijos míos! ¿Qué tal estáis? Ah Y supongo que no sabrán que soy un pulpo, gente Se parece Es que yo Yo no sé ¿Por qué? Están Sospechan de mí Es como que sospechan de mí Y no puedo romper cosas No puedo comportarme de forma rara Porque creen que soy un humano normal Eh... No entiendo nada No entiendo absolutamente nada Y encima hablo así Blablabla Habéis escuchado, ¿no? Habéis escuchado esa maravillosa explicación ¿De dónde vienen los bebés? Ay, Dios mío, hija No me preguntes esas cosas Que eres todavía muy pequeña, ¿eh? Yo soy buen padre Pero bueno, cuando llegue el momento Ya te lo explicaré Ya te lo explicaré todo ¡Dios! De momento Madre mía Yo tengo un padre moviéndose así por casa Y de verdad No tengo campo para salir corriendo, ¿eh? Para... Ay, Dios La lámpara La lámpara, hija Hija, esto son cosas normales Es que me acabo de levantar un lunes por la mañana Lo siento Lo siento Pero bueno, gente Yo me voy a la cama Anda, niños Ya volveremos en otro episodio Que yo estoy muy cansado el lunes por la mañana Ya no quiero más Ya he tenido bastante con destrozar la iglesia Anda Aquí me quedo Aquí me quedo yo Pero bueno, gente Aquí vamos a dejar un nuevo episodio De un nuevo juego en el canal Estamos en Octodad Vamos a ser el mejor padre de la historia Que me decís Si os ha gustado ¿Queréis más episodios? Si es así, por favor Quiero un millón de likes Para nuestro nuevo compañero Nuestro padre pulpo El mejor padre de la historia Lo convertiremos en el mejor padre de la historia Gente, sin ninguna duda ¿Puedo subir por el techo con mis tentáculos? Parece que no Nada más, gente Si mañana queréis otro doble vídeo Por favor, también montonazo de likes Que a lo mejor me animo Y pronto tenéis otro episodio Pero bueno, os he dicho que he descargado Un montonazo de juegos De estos antiguos Así que os los iré trayendo Durante esta semana ¿Vale? Así que si nos apoyáis todos Con un montonazo de likes Os estaré eternamente agradecidos Nada más, gente Como siempre Compartidlo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el próximo vídeo Seremos el mejor padre de la historia ¡Oh! Mira cómo bailo ¡Oh! Madre mía, madre mía Mejor padre y el mejor bailarín del mundo Gente Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós! Mira cómo mueven los piedecitos ¡Oh! 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 ¡Oh!